Hay algo llamado genio en un ser humano. Hay una competencia aquí que es capaz de lo que la naturaleza hizo en un millón de años. Así, sin más. Si el esfuerzo necesario está ahí, puedes convertirlo en un proceso consciente. Si estableces la situación necesaria, el éxito es algo seguro para esa persona. Cosas pequeñas o cosas grandes, no importa. En cada acto, sin excepción, un ser humano anhela tener éxito. La vida es un número infinito de puertas. Si eres muy diligente, abrirás unas cuantas de ellas. Si eres brillante, abrirás muchas de ellas. Pero, si eres verdaderamente energético, entonces ellas se abrirán para ti. El proceso de tener éxito se vuelve tan complejo para las personas que el por qué están trabajando hacia él, por lo general, se olvida por completo. Y comenzarán a elaborar conceptos de éxito. ¿Qué es tener éxito es así? ¿Puedo contarte un chiste? Se ven muy serios. Había un hombre en la India que se llamaba Shankaran Pillai. ¿De acuerdo? Es como John Smith. Su hijo vino a los Estados Unidos. Y obviamente, un joven indio significa que es un ingeniero de software. Fue a Houston, Texas. Y comenzó a trabajar ahí. Luego se enamoró de una mujer estadounidense blanca. Se debatió porque, allá en casa, esta historia de amor es un crimen. Se debatió y se debatió. Entonces, un día le contó a su madre. Luego, la madre informó al padre y el padre explotó. Volvió a casa para convencerlo. No funcionó. Porque en la India, si tienes que casarte, rastrean tu árbol genealógico. Hasta 5,000 años atrás. Analizan la pureza genética de la persona con la que te vas a casar. Así que, alguien de otro lugar, una mujer blanca de Estados Unidos, ¿cómo puedes casarte con ella? ¿Qué sabemos de su genética? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su linaje? Así que, no hay manera de convencerlo. Regresó. Y claro, cuando regresó, nuevamente se enamoró. Y siguieron adelante. Entonces, el padre lo desheredó. Shankanapirai simplemente desheredó a su hijo. No tengo nada que ver contigo. Pero, pasaron los años y tuvieron un niño. Y la foto del niño, desde el día que nació, estaba en Facebook. Y la esposa lo comparte en su perfil. Y el pequeño bebé va creciendo todos los días y todas las cosas. Poco a poco, ya sabes, hace ser heredado al hijo. Pero el nieto es un asunto diferente. Poco a poco, en cuestión de uno o dos años, se enamoró por completo de este pequeño bebé que no ha visto. Pasaron cosas, y la gente empezó a venir de Estados Unidos, los que viajan. Oh, debes ver a tu nieto. ¿No lo has visto? Oh, debes verlo. Este es el fruto de tu vida. Lentamente lo atrapó. Entonces decidió, no, no va a ver el rostro de su hijo. Irá a los Estados Unidos y solo verá el rostro del nieto. Y por supuesto que no va a mirar a esa mujer blanca. Luego vino a Estados Unidos y un niño de siete años lleno de energía. Ellos vivían en un pequeño rancho. Él está por todos lados haciendo todo tipo de cosas. Fue arrasado completamente por este pequeñito. Entonces un día este niño le dijo, abuelo, ven, te mostraré mis habilidades de arquería. Lo llevó al granero, adentro. Y al entrar al granero, y ahí vio ocho blancos. Todos ellos con la flecha en el centro del blanco. Shankaran Pillai lo vio y pensó, oh, este es mi nieto. Pensó en todos los grandes arqueros legendarios de la India. Ya sabes, Arjuna, Yekalabha, y vio el futuro. Todas las medallas olímpicas de oro cayendo del cielo. Luego le preguntó, ¿de qué distancia disparaste? Oh, desde 20 metros. ¿Qué? ¿Desde 20 metros? Ocho blancos. ¿Le disparaste justo en el centro del blanco? ¿Cómo haces esto? Entonces el niño dijo, abuelo, primero disparo y luego pinto el blanco. Así que... Estos conceptos de éxito pueden ser muy paralizantes. Y he estado continuamente con personas que han alcanzado un cierto nivel de éxito. Y sus conceptos de éxito... Su vida no encaja en su concepto de éxito. Y este se está rompiendo y piensa en que algo va mal. No va mal. Simplemente está mejorando. Las situaciones lo están empujando. Pero su concepto se está rompiendo. Por lo que sufren su éxito. Verás una innumerable cantidad de personas pasar por este tipo de cosas. Cuando... Hablamos de éxito... Estoy seguro que todos ustedes ya deben de tener planes sobre cómo desplegar este éxito en su vida. ¿Tienes tus planes? El plan es bueno. Pero los planes nuevamente pueden trabarse con cosas. Porque tú planeas a partir de lo que sabes hoy. Nadie puede planear a partir de algo que no conoce. Pero... Tan significa que es una exageración del hoy como un mañana. Ahora mismo tú estás aquí en un cierto nivel. Ahora piensas... Mi plan implica que esto debe ser diez veces más en tantos años o lo que sea. O cien veces o un millón de veces lo que sea. Pero el plan en esencia es... Una exageración de lo que es el hoy. Tal vez haya una cierta lógica en él. Tal vez haya una cierta comprensión de la logística asociada a él. Pero... En esencia, es una exageración del hoy. Lo que significa que en muchos sentidos... Ha descartado cualquier otra posibilidad que no esté en tu experiencia. En Pensilvania... ¿Has oído hablar de las inundaciones de Pensilvania? Pensilvania tiene inundaciones. ¿Sabes? Una vez sucedió. Vino una gran inundación y el agua comenzó a subir en un pequeño pueblo. Y se elevó hasta que... Ya sabes... Las casas se sumergieron. Así que dos jóvenes se subieron al techo de su casa y estaban sentados allí. Entonces, vieron un sombrero que subía y bajaba. Subía y bajaba frente a la casa. Uno de los jóvenes preguntó... ¿Qué es eso? ¿Por qué el sombrero sube y baja? Así que el otro joven dijo... No te preocupes, es mi papá. Ayer por la noche, se peleó con mi mamá y juró... Con infierno o inundación, voy a cortar este césped. Así que... Los planes pueden ser debilitantes. Es bueno tener un plan, pero es más importante que tengas un propósito. Si tienes un propósito, los planes evolucionarán, sucederán cosas, los planes caerán. Cualquier cosa que tenga que suceder, sucederá. Si te aferras a un propósito determinado, otras cosas simplemente servirán a ese propósito. Pero si estás muy comprometido con ese plan, entonces el plan puede convertirse en un proyecto de restricción. Pero también es una posibilidad. Está bien mantener un plan, pero debes mantenerlo a cierta distancia. No debes llegar a identificarte con el plan. El proceso de éxito... Mira, en esencia, el éxito es un deseo de todo ser humano. Puedes ponerle algo de fuego y convertirlo en tu pasión. Pero si se convierte en una necesidad dentro de ti, que debes tener éxito o de otra manera sufrirás, entonces te diriges a un problema, un problema serio. Nuestras pasiones se pueden convertir en veneno. Si nos volvemos, si comenzamos a volvernos resentidos por el incumplimiento de esas pasiones. Cuando digo convertirse en veneno, hoy en día hay evidencia médica y científica sustancial que demuestra que si te vuelves resentido, cuando te resientes, cuando estás enfadado, cuando estás frustrado con algo, podemos médicamente verificarlo hoy. Podemos hacer un análisis de sangre y mostrarte que en realidad estás poniendo veneno en tu sistema. ¿Estos son venenos que tú bebes y esperas que alguien más muera? La vida no funciona así. Si tú bebes el veneno, tú mueres. Es justo. Es muy justo, ¿verdad? Si tú bebes el veneno, tú debes morir. Yo bebo el veneno y quiero que él muera. No funciona así. Así que estas emociones siempre se llevan la habilidad fundamental. Mira, hay algo llamado genio en un ser humano. Todo ser humano lo tiene. Todo ser humano lo toca en algún momento de su vida. Pero la pregunta es, ¿con qué frecuencia lo tocas? Esa es la pregunta. ¿Soltaste una chispa una vez en tu vida? No es suficiente. Debes estar chispeando todo el tiempo. ¿No es así? ¿Qué es el genio? Hay muchas maneras de verlo. Una forma muy sencilla de verlo es... Cuando decimos inteligencia, ¿siempre pensamos en pensamiento lógico? No. El pensamiento lógico carecerá de sentido probablemente en otros 25 años, porque tu computador puede que sea capaz de explorar todas las permutaciones y combinaciones del pensamiento lógico mucho más rápido y mejor de lo que tú lo puedes hacer. Así que, tocar el genio significa que hay otra dimensión de inteligencia dentro de ti. Mira, ¿qué comiste de desayuno? Pollo y ensalada. Mira, él comió un pollo. En una tarde, este pollo se ha transformado en un ser humano. Si le preguntas a Charles Darwin, ¿cuánto tiempo tarda un pollo en convertirse en un ser humano? Hablaría en términos de millones de años. Aquí está él. En una tarde, ha transformado un pollo en un ser humano. Así que, hay una inteligencia aquí, hay una competencia aquí, que es capaz de lo que la naturaleza hizo en un millón de años, así sin más, en una tarde. Lo único es que es un estado inconsciente de inteligencia. Cualquier cosa que sea inconsciente, si el esfuerzo necesario está ahí, puede convertirlo en un proceso consciente. Es tu proceso consciente. Si esta inteligencia, incluso una gota, está disponible para ti, de repente la vida chispeará como si fuera magia. Por lo que todo el mundo se esfuerza, tú simplemente puedes hacerlo. Ahora, cuando digo inteligencia, siempre la gente pensará en esto. Si dices inteligencia y les pides que te lo muestren en lenguaje de señas, siempre dirán esto, nunca dirán esto, o esto, o esto. Pero una sola célula de tu cuerpo está realizando más actividad de la que tu cerebro jamás podría hacer. Una sola molécula de ADN está haciendo tantos millones de funciones en un minuto que tú nunca jamás podrás descifrarlo, ¿sí o no? Así que en el yoga, en los sistemas yógicos, en las ciencias yógicas, nunca miramos nada como mente, no existe tal cosa como la mente. Hay un cuerpo físico y hay un cuerpo mental. Así que aprendes a pensar a través de todo tu cuerpo. Ya sabes, esto es una sesión corta y no me gustaría entrar en esto ahora mismo, pero tengo que decirte, hay muchas cosas personalmente que yo hago al mismo tiempo. Ahora, la gente viene y me dice, justo ahora, cuando estoy entrando en esta sesión, alguien viene y me dice, Sadguru, estos planes se tienen que hacer, porque todos lo hacemos nosotros mismos. Ahora, para cuando salga, tendré listo el plan de construcción mientras hablo aquí, porque de 12 a 14 canales en realidad están funcionando en mí. No solo es la cabeza, aprendes a pensar a través del cuerpo. Aprender a pensar con tu cuerpo nunca te dará dolor de cabeza. Esa es la mejor parte. Ahora, todas esas responsabilidades y mil cosas pasando al mismo tiempo, no te estresarán. No existe tal cosa, porque usas una dimensión más profunda de ti, y todo el mundo es capaz de esto, y es algo que todos tenemos. Puede que no tengas el mismo nivel de intelecto que alguien más tiene. Eso siempre está sujeto de persona a persona. Pero todos, si comes una zanahoria, puedes digerirla. Eso significa que hay otra dimensión de inteligencia dentro de ti. Si estableces la situación necesaria, que todo está ahí, adentro del sistema disponible para ti, el éxito es algo seguro para esa persona. Gracias por ver el video.